Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Arrestado en Estados Unidos, el número 2 de la expresidenta de Bolivia, Janine Añez, Arturo Murillo, el exministro de Gobierno Interior de Bolivia, está acusado de recibir sobornos. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El exministro de Gobierno Interior de Bolivia de la expresidenta Janine Añez, Arturo Murillo, fue arrestado en Miami junto con su ex asistente y tres empresarios estadounidenses. Todos están acusados de armar un esquema de sobornos y lavado de dinero para aprovecharse de una importación de gases lacrimógenos realizada por el país sudamericano cuando Murillo se encontraba en funciones. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Murillo, su antiguo jefe de gabinete, Rodrigo Méndez Mendizabal, y un funcionario del Ministerio de Defensa de Bolivia no identificado recibieron 602 mil dólares en coimas de parte de los tres estadounidenses detenidos. Estos son propietarios de Bravo Tactical Solution, una campaña con sede en Florida que actuó de intermediaria entre el Estado boliviano y la proveedora brasileña Condor para la compra por parte de Bolivia de gases lacrimógenos y otro equipamiento no letal por un valor de aproximadamente 5,6 millones de dólares. El informe señala que esta empresa entregó los sobornos entre noviembre de 2019, días después de la llegada de Janine Añez al poder, y abril de 2020, con la intención de obtener y mantener este contrato de intermediación para el gobierno boliviano. Bravo Tactical Solution se quedó con algo más de 2,3 millones de dólares del total del contrato, ya que el pago real ascendió únicamente a 3,3 millones de dólares. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que, de acuerdo a las investigaciones del FBI, los tres dueños del Bravo Tactical Solution lavaron el dinero que recibieron de la transición en barcos del sur de Florida y orquestaron el pago de 582 mil dólares en efectivo a Murillo y Méndez. El sucesor de Murillo en el Ministerio de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que Bolivia pedirá la extradición de este y del exministro de Defensa de Añez, Fernando López, quien firmó el contrato de compra de los gases. López afirmó en un tuit que ve la investigación del FBI como una luz de esperanza, sugiriendo que el único responsable de lo sucedido fue su ex colega Murillo. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia, recuerden dejar un comentario, un me gusta, compartir a través de todas las redes sociales, es muy importante para que esta información la sepan personas. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Lo que hemos podido presenciar en las horas, en las horas pasadas con lo del ex ministro de gobierno, demuestra en los hechos una, demuestra en los hechos una, una situación absolutamente clara de para qué quería la derecha, esto, ahí está, ahí está. Para qué quería la derecha poder acceder al al poder. Hay algunos ejemplos en la historia, por ejemplo, Fidel Castro en la revolución cubana, fue todo un todo un proceso revolucionario para llegar al poder, instalar un gobierno socialista en la perspectiva de un grupo de gente que participa en esa lucha. O por ejemplo, en el año mil novecientos treinta y seis, Franco en España, desata una guerra civil para instalar un estado de corte fascista, falangista, que terminó con la república. ¿Para qué se quería el poder en Bolivia el año dos mil diecinueve, para instalar un estado de miradas neoliberal? The day I was laid off right after the event, I was ready for unleashed the power within. Liberales o de aproximación liberal o republicano o socialdemócrata, pero en los hechos reales se instaló un estado para tratar de vaciar el estado. Esto significa acciones delincuenciales de corrupción que la han internacionalizado llevándola a los Estados Unidos y que no era un hecho aislado, aquello de los respiradores, era un conjunto de hechos de un grupo de gente que tiene esas características cuando gobierna. ¿Vaciar el estado se refiere también al tema económico? ¿Vaciar el estado es fundamentalmente el aprovechar económicamente el estado para beneficio propio o de grupo? ¿Pueden haber otros casos donde también se haya llevado dinero? No te podría decir donde se haya lavado dinero, pero lo que efectivamente hay, efectivamente hay, es una transversalización de la corrupción en el estado. Bania, se van a dar a conocer hechos que se están auditando, que se están investigando ahora, pero te puedo, lo que sí te puedo afirmar es que la corrupción que ha dejado el gobierno no constitucional de la señora Áñez ha sido transversalizada en todo el estado. ¿De cuántos millones estamos hablando aproximadamente? Es que eso es mucho más complejo de poder hacer una sumatoria y señalarte, pero sí te puedo decir, por ejemplo, la afectación de BOA, de la empresa de aviación, la afectación de la planta de Urea, que para poderlas reactivar, en el caso de BOA se han tenido que hacer inversiones, en el caso de la planta de Urea estamos hablando de muchos millones de dólares que se requieren para volverla nuevamente a poner en funcionamiento. ¿Y hay otras empresas? ¿Hay otras instituciones? Hay muchas instituciones y hay muchos hechos de corrupción en diferentes reparticiones del estado. ¿Ex ministros involucrados? ¿Que se van a dar a conocer? ¿Ex ministros? Sí, 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 sí. Ex ministros, hay varias autoridades que están comprometidas. Pero ahí el hecho, Bania, es el siguiente. Cuando esto se estaba investigando en el país, lo que se dijo y lo que se habló fue que existía persecución política. Y hay un sentido de la persecución política, porque lo que se estaba tratando de buscar con el impulso también de la ayuda y la alianza que tienen estos sectores políticos, empresariales, que es la ayuda de la corporación mediática. O sea, instalar esta lógica de impunidad, de pasar la hoja para poder, ¿qué? Precisamente lograr, no investigación, que no haya justicia en una gran cantidad de todos estos casos, no solo se encanta, se acaba, y que estos hechos como los que hemos visto el día de ayer queden diluidos en el tiempo. Y eso no es posible. Por suerte esto lo ha hecho los Estados Unidos y podemos mirar en una perspectiva distinta. ¿Era prioridad del gobierno el traer de vuelta al señor Murillo el que se lo pueda arrestar? Pero el gobierno no lo ha gestionado. Esto que ha ocurrido allá es absoluta investigación de la justicia de los Estados Unidos. Pero por los otros delitos por los que se le está acusando, ¿era prioridad del Estado? Por los otros delitos estaban iniciándose los procesos, hay una serie de investigaciones, también se tendrá que ver, eso hay que mirar hacia adelante, que dice la CIDH, etcétera. Tema se encata, tema se acaba, responsabilidades. Hay varios elementos por los cuales el señor Murillo debía estar en el país para señalar sus responsabilidades en lo que han sido esos 12 meses. Pero lo del día de ayer nos muestra un escenario absolutamente distinto, donde más allá de lo que el gobierno boliviano estaba investigando, nos encontramos con que era parte de una red de sobornos. Ahora, ¿qué corresponde al Estado boliviano con la detención justamente del señor Murillo? ¿Qué van a hacer? La pregunta que se ha instalado rápidamente es si el señor Murillo se lo trae al país, se lo extradita para poderlo juzgar, etcétera. ¿Tendrá que ocurrir, Vania, lo que deba suceder? Y se tendrá que accionar en justicia todo aquello que marque y señale la norma. El hecho fundamental, el hecho real o importante no es necesariamente si lo traemos o no lo traemos en este instante o que suceda en los próximos 15 días, es lo que se ha podido descubrir y develar ante la sociedad boliviana. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.